Yo te puse en el alma un hechizo Para que tú te quedes conmigo Para que no te vayas nunca jamás Si te vas te deseo buena suerte Como yo nadie puede quererte Un hechizo te puse en el corazón Pero falló la seducción Algo pasó y hoy te vas Tú te vas a pensar en el hechizo Aunque quieras no te lo permito Un hechizo te puse en el corazón Si te das te deseo buena suerte Como yo nadie puede quererte Un hechizo te puse en el corazón Un hechizo te puse en tu corazón Yo te puse en el alma un hechizo Para que tú te quedes conmigo Para que no te vayas nunca jamás Mi amor Si te vas te deseo buena suerte Como yo nadie puede quererte Un hechizo te puse en el corazón Pero falló Pero falló Pero falló La seducción Algo pasó Y hoy te vas Tú te vas a pensar en el hechizo Aunque quieras Aunque quieras no te lo permito Un hechizo te puse en el corazón Si te das te deseo buena suerte Como yo nadie puede quererte Un hechizo te puse en el corazón Tú te vas a pensar en el hechizo Aunque quieras no te lo permito Un hechizo te puse en el corazón Si te das te deseo buena suerte Como yo nadie puede quererte Un hechizo te puse en el corazón Música 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 Música